Llega ya Óscar Castellanos con todos los detalles de esos últimos amistosos de la pretemporada. El Real Madrid, ya saben, perdió ante la Fiorentina y el Atlético ganó el trofeo Ramón de Carranza de Cádiz. Nosotros, ya saben, volvemos esta noche con toda la actualidad. Gracias y buenas tardes. Hasta luego. Gracias.